Todo lo que está esperando Pajoy, picó mucho la pelota Pachico En el espejo con todo, desde el fondo Calderón Ahora para tenerla Mayora llega primero Araujo Pedía falta a Mospare Se dice Santibáñez Alguien Salima con la pelota, ahora Fuentes Va a ir Fuentes, al piso Fuentes Hay que aguantarlo Mayora Mayora hay que aguantarlo A Troglio Tendremos todo lo mejor también de la buena victoria de la San Martín El viernes, en el caído contra Cristal Cuidado la pelota de la de Queremoni El pescador El pescador de Mayora Si señor, cuidado le queda regalado Aquí viene Mayora, Mayora, Mayora Mayora, 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 le pegó Mayora Resolvió de esta forma Mayora Ya será saque De meta para Alianza Liva Que vuelve a salvarse Se acerca más, Mayora Deja la impresión, ayer te la canté más cerca Al gol Cantolau y marcó Más cerca me parece el Deportivo Municipal Y acá defiende, protege Protege con el cuerpo Ramón, la pelota Mayora Y hay que aguantarlo Mayora parece un toro ofuscado Si, otra vez Ahí viene la Rauri Vemos, ah, esta es la de Mayora, ¿no? La Mayora que Solo 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 Que son toros Si Le va pegando, le va a Utrón Se sintió el Fajeme La va a tener ahora Medrano Busca el centro La pelota que llega a Mayora Mayora, 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 Mayora Goal Goal El Deportivo Municipal Apareció Mayora La paró dentro del área Giró, le pegó abajo Nada puede hacerlo La Utrón En el tanto Ustedes lo decían Imposible sacarlo Tenía que quedarse Uno iba a tener Aparece y te dice Así hay nueve Se reniegan Y se molestan Insisten No le gustan algunas cosas Y Pal La pide Masakatsu Masakatsu No pasa esa pelota Cuidado El tercero viene No hay No hay No hay Si pasaba esa pelota Para Masakatsu Jorge Escucho Dos cosas La primera Cuando Cela le juega la pelota Atrás a Eric Delgado Lanza un grito El técnico Como desaprobando un poco La acción O temeroso, ¿no? Luego al ver que se resuelve bien Sonríe Y le siente la jugada A Adrián Cela Que también le devuelve De la misma forma Obviamente La sonrisa Una de Mayora Te lo decía hace un instante No marcaba Desde el 11 O del 19 de febrero Justamente Le marcó Alianza aquel día Y no marcaba Desde el mes pasado ya Cuando en aquel día Igualaron 1 a 1 Con Real Garcilaso Tres goles tienen En el torneo Mayora Que obviamente Su mejor año Fue cuando jugó Por Copa Perú Con el Sport Loreto Jugó 32 partidos Aquella vez Marcando 51 goles Hoy tiene 84 En su carrera Viene con Ortiz Ahora la Rauli Ortiz Espera Mayora Cuidado Va el centro El Globo Arrego Mayora Que mano que saca Otro Que gran momento O sea No exageramos Con el tema El gran momento De Leao No va de la mano Como el momento de Alianza Divorceos en ese sentido Jorge Escucho Quien anda cansado Quien anda obviamente O fue de los más golpeados Seguramente Ojeroso y sin ocasiones No creo que tanto Pero sí muy cansado